Ramón Figueroa Castellano, actualmente diputado provincial y a su vez precandidato a senador por el Departamento Capital. Muchas gracias por haber venido a los estudios de Catamarca es Noticia. Se transitan los últimos momentos de campaña, consultarle qué balance o qué análisis hace de este camino transcurrido que termina el próximo domingo. Bien, primero con la sensación de la tarea cumplida, con esto de que, bueno, todo lo que había que hacer hemos hecho, las actividades, la organización, el de la manera que optimizamos el recurso, de la manera que nos superpusimos en el trabajo. Teníamos que dar un orden, porque vos te imaginás, 48 precandidatos a consejeros en la capital, los sistemas nos volvían un poco anárquicos en el pensamiento previo. Entonces hubo que darse la tarea de la organización, hubo que darse la tarea del diálogo, en términos de decir, bueno, no caminen a la revuelta de las mil viviendas, sino váyanse uno a la Tablada, a ese otro a la Veñito, otro a Valle Chico, otro más al sur. Entonces ir tratando de coordinar, de generar las tareas con un sentido que tenga que ver con la optimización de recursos, que tenga que ver con cubrir en la menor cantidad de tiempo la mayor cantidad de barrios. Entonces había una lógica en el trabajo, y creo que en eso nos ha ido bastante bien. Hemos sido muy bien aceptados también por la gente. Yo el otro día decía en una entrevista que el hándicap que nos da la gestión de Gustavo marca la diferencia por sí mismo. Digamos, cuando uno va y se presenta, o va al concejal, o yo como senador, o van los diputados, y dicen, ¿usted con quién está? Con el intendente Gustavo Osal. Inmediatamente surge una situación de complacencia del vecino, de complicidad, y comenzamos a recordar cómo le fue, qué obras hizo, cómo le fue con iluminación, cómo le va con el residuo, cómo le va con el agua potable, con el sistema cloacal, cómo le ha ido, si en la plaza ha habido algún barrio que se han abordado, alguna plaza, algún asfaltado. También asombrados cómo está el turismo en Catamarca, digo, inversiones grandes, como ha sido la Gruta de la Virgen del Valle, como es el Jumial. Me parece que hay toda una puesta en valor de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que hoy está linda, con accesos lindos, con calles limpias, con muy buena iluminación. Así que en realidad, sí se nos hace un poquito fácil cuando contamos que somos parte del mismo equipo con Gustavo, y la verdad que ahí tenemos una llave hecha a medida de cada casa. Doctor, ya le tocó ser en alguna oportunidad senador por el Departamento Capital, también estuvo dentro del rol del Ejecutivo, acompañando la gestión de Lucía Corpazzi, actualmente diputado. ¿Cómo viene transitando los distintos sectores que lo lleva el andar político? Sí, yo la verdad que con mucha, cada día me sorprendo más, con mucha adaptación, con mucha sorpresa. Yo arranqué con PAMI, tengo gente que se acuerda que yo arranqué con PAMI, y después en el primer gobierno de Lucía fui senador por Capital. En ese mismo tiempo fui presidente de la Junta Capital del Partido Justicialista. Después fui vicepresidente segundo del Congreso, del Consejo Provincial. Ahora cuando fui diputado fui de nuevo presidente de la Junta Capital. Y ahora cuando se eligieron las autoridades, yo le dije, Lucía, por favor, déjeme con el partido. Y como son las cosas, me llamó, cuando estaban cerrando las líneas, cerrando las cuestiones formales de los partidos políticos, me dice, bueno, vas a ir como jefe de campaña. Es así, viste, la vida te va poniendo los lugares que te va poniendo y uno realmente hace lo que tiene que hacer. Pero era de la provincia, después fui a la Junta Capital, quedé como jefe de campaña de Capital. Entonces es como que vamos adaptándonos a las nuevas situaciones con la alegría de participar, con la alegría de ser un hombre del Partido Justicialista y del peronismo. Y mira, ayer yo le decía ahí en la Federación Económica, nosotros no somos personas individuales que nos sentamos y hablamos, nosotros somos parte de un proyecto político. Y en ese proyecto político estamos y venimos a defender ideas, ideas, conceptos, ideologías. Doctor, hablaba de que se hace un poco fácil transitar estas semanas por la gestión del doctor Gustavo Sadi. A la vez hay muchísimos precandidatos a concejal. ¿Cómo se va a hacer de aquí lo que sucede el domingo después para aglutinar todos esos precandidatos para que el camino sea de acá a octubre? Fíjese en ustedes que que esa también va a ser tarea nuestra. Nosotros pasadas las elecciones, nosotros nos tomamos una semanita y el jueves, viernes, esa semanita comenzamos a hablar con cada una, una por una, las listas, las que han ganado y las que han perdido. Porque es una tarea que tenemos que darnos, de escucharnos, de saber qué les pasó, de evacuar las dudas, de salvar, de prestar el oído para la catarsis, digamos, esto funciona así. Y de ahí recomezar, reacomodar todo de nuevo porque esto ha sido un, no ha dejado de ser una primaria. Y la verdad que el partido por los puntos es el de octubre. Esto nos salga la lucha interna y nos sirve como termómetro para medir la temperatura, pero acá nada es definitivo. Entonces tenemos que seguir trabajando con la, primero, para adentro, con todas las listas, tratando de generar acuerdos que puedan zanjar las diferencias que puede haber dejado el hecho electoral. Bueno, siempre queda un herido, siempre queda alguien que tenía una expectativa que no se le ha cubierto. Y la política tiene que resolver todos esos temas. ¿Cómo analizan los números, encuestas que supongo que como todo frente electoral lo tienen, teniendo en cuenta que se avisó ahora que aquí en Catamarca puede llegar a haber un triunfo del actual oficialismo, pero teniendo en cuenta esto, que quienes impulsan en estas elecciones paso los votos de arriba hacia abajo son los precandidatos concejales, lo que motorizan los barrios y demás. Ya pasó hace cuatro años atrás, se sacó una buena diferencia el actual gobierno, después se termina acortando eso en las generales. ¿Cómo trabajan todo ese sistema? Vos sabés que me quedó pendiente la pregunta anterior de tu colega, y ahí sí quiero hacer la primera aclaración que además tiene que ver con tu pregunta. En las elecciones anteriores nosotros, la oposición recuperó como 10.000 votos, 9.000 y pico, una cosa así. Y ¿saben qué? Nosotros no perdimos votos. No perdimos votos. ¿Fue más gente a votar? Ganamos como 500, 800, 900 votos, pero fue mucha más gente a votar. Y fue más gente que, no es que se fueron votos nuestros, no, 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 los que se incorporaron fueron todos, o en su gran mayoría, votos de la oposición. Y la verdad que sí es un tema que lo tenemos en cuenta, sí es un tema que lo miramos. Yo me acuerdo, no esta, sino en la de 2015, 2015, sí, una elección donde el concejal Díaz Martínez había ganado las PASO con 9.800 votos, en el acumulado, ¿cierto? Y la perdimos por, y sacamos 10.500. Sacamos 700, 800 votos más y aún así perdimos. 10.800, 10.700 votos de lo que es hoy la oposición. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, hay que entender qué pasa, hay que entender que en las generales va más gente a votar. Ese sí es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nos parece que tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que seguir trabajando, pero fíjense, el dato no es que perdemos los votos, nos gana la oposición. Claro. Doctor, abocado totalmente a la capital, y por otro lado se lo ve al gobernador Jalil, mucho en el interior, recorriendo el interior. ¿Se lo va a ver al gobernador en estos últimos días de campaña aquí en la capital? Ayer estuvimos en Villa Parque Norte, ahora creo que iba a haber un polideportivo en el sur, Raúl. No, el gobernador, en la medida que puede, porque la verdad que su tarea es mucho más intensa hacia el interior, y ustedes vieron que a veces uno dice, voy, estoy cuatro, cinco horas, y la verdad que cuatro horas no te alcanzan para nada, porque aparte tenés dos horas, dos horas y media, tres horas de viaje, dos horas y media, tres horas de vuelta, entonces a veces te quedás a dormir y al día siguiente, como vas a tener una agenda larga, no te levantás a las cinco, ni a las seis, te arrancas a las siete, ocho, se va haciendo todo más, no es que Raúl por ninguna otra cuestión no esté en la capital, está más en el interior de la provincia, y bueno, con Gustavo estamos a full en la capital, muchos de los diputados están caminando a la capital, el precandidato a Redema, Natalia Ponferrada, Cecilia Nieva, Hugo Díaz, todos los precandidatos están dando una vuelta, la ex gobernadora Lucía Corpazzi, varios ministros nos acompañan, ministro Sampiere, ministro Niederle, los equipos de la MUNI también nos acompañan, la ministra de Seguridad también ha mandado dos o tres ocasiones los equipos para, bueno, por temas pendientes vinculados a la gestión, la gente de ARCA también nos da una mano, sobre todo lo que tiene que ver con saneamiento de títulos, con la discusión que tiene la gente con los títulos, digamos, hay varios que todavía no están saneados, a ver cómo se lo va a hacer, en qué tiempo, en qué plazo, de qué manera, entonces sí, sin duda, Raúl también es presente, pero la verdad que además tiene que andar en todas las provincias, lo cual lo pone en una situación más compleja. Que no esté Lucía Corpazzi, quien viene traccionando un gran caudal de votos en el oficialismo, actualmente la boleta juega en contra o no, pero a su vez es una persona que se la ve ya hace un tiempo, nuevamente instalada en Catamarca, caminando con reuniones políticas y demás. Mire, es un gusto ver que Lucía nos acompañe. Primero, conceptualmente, yo creo que todo suma. Se habló que traigamos una banda de delincuentes, digamos, pero en general todos los esfuerzos suman. Lucía es una persona que ha sido ocho años gobernadora, era presidente del partido, es una referente del peronismo de la provincia y es un referente del peronismo de la nación, es una mujer de mucho laburo, muy reconocida. Entonces, para nosotros es un placer muy grande. Ayer estábamos en la Federación Económica, a la tarde sé que caminó con unos chicos en el 1 y 2 y a la noche tuvo un acto. Bueno, estuvimos en la mañana juntos, pero yo a la siesta me fui con Raúl y con Gustavo y a la nochecita tuve un acto allá para el norte con otra gentecita. Entonces, digo, todos vamos como acomodándonos con los tiempos que vamos pudiendo, pudiendo, perdón, y bueno, tratando de cumplir con todo. Todos los 48 precandidatos nos exigen también a nosotros una cuestión física que, bueno, que hay que estar preparado. Doctor, ya ha sido senador, ahora actualmente es diputado, habrá que ver si la gente nuevamente lo elige para volver a la Cámara Alta. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al trabajo legislativo? Uno siempre ve que la cuestión política está muy instalada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por ahí es un poco más tranquila, por eso de alguna manera. ¿Usted cómo lo ve? Que ya ha estado en los dos lugares. Yo creo que tienen formas, formas de manifestarse, de expresarse mucho más, muy distintas. Pero fíjese, primero tiene que ver con el análisis del número, en un lugar tiene 16 personas, en el otro 41. O sea, para poner de acuerdo 16 personas es una gimnasia, para poner de acuerdo 41 personas es otra gimnasia totalmente distinta. Ese es en el cuantitativo. En el cualitativo el senador representa su departamento. O sea que los intereses en general del senador están puestos en su cuestión departamental, en su vínculo con el intendente, en su vínculo con los vecinos, en su vínculo con las localidades de ese departamento. Lo cual el diputado no, el diputado representa la provincia, el pueblo de la provincia. Entonces son ya desde el origen, cuantitativamente distinto, y desde el origen cualitativamente distinto, con representaciones distintas. Entonces, desde ese lugar, desde ese lugar es mucho más, es mucho más tranquilo si se quiere el término senador en esto de la lucha política. Pero tiene el territorio, tiene que rendir cuenta con el intendente, si se tiene que rendir cuenta, digo, hablar, contar, mirá, estoy haciendo esto, vos qué querés que te ayude, vamos a hacerlo juntos. Tiene que rendir cuenta con la gente de su departamento. Entonces digo, es otra gimnasia y es otro compromiso, son niveles distintos. Uno tiene que ver con una cosa que está mucho más politizada, voy a repetir, si se imaginen, 41 personas. De los 41 personas hoy tenemos 4 bloques. Fíjese, cada bloque tiene distintas expresiones internas. 3, 4, 5, 6 espacios, ¿cuántos espacios hay? Una enormidad de espacios. Entonces, digo, representa cosas distintas, tienen intereses distintos. En cambio, el puente, el proyecto de resolución, el puente de tal lado a tal lado, o el asfalto de tal lado, o la escuela técnica para tal departamento, entonces, ahí sí me parece que es como muy importante que el trabajo del senador, y ese es mi primer compromiso, es acompañarlo al intendente. Mi primer compromiso con todos los capitalinos, lo digo acá, en los medios de comunicación, me he cansado de decirlo a los medios, y en los ámbitos que me han preguntado, y en los actos públicos también, mi primer compromiso es trabajar al par del intendente de la capital, tratando de generar proyectos, espacios, ideas, discusiones, que puedan acompañar la gestión municipal de Gustavo Sadi. En segundo lugar, y no de menor importancia, voy a acompañar, obviamente soy un hombre de este proyecto político, voy a acompañar a mi gobernador, a mi vicegobernador, de la mejor manera posible, como siempre lo he hecho. Pero vuelvo a repetir, mi compromiso siendo senador por la capital, es con los vecinos de la capital en primer lugar. Y eso va a ir de la mano, mi accionar, al accionar que llevamos con forma conjunta con el intendente municipal. Haciendo hincapié en lo que acaba de manifestar, y como hombre usted de la política, ¿nota la diferencia que por ahí nota un comunicador, un vecino, o cuando le tocó distintos tipos de caminatas o reuniones, uno ve el perfil del intendente Gustavo Sadi más próximo al vecino, uno ve el perfil del gobernador o de su gestión muy técnica, pero también muy arraigada al interior de la provincia, ¿cómo se hace para hacer política entre esas dos formas? A mí me parece muy bien tu análisis, aparte coincido, yo creo que Gustavo tiene una cosa ahí con la gente, y en realidad creo que son cosas, cuestiones complementarias, porque Gustavo no es solo que tenga vínculos con la gente, empatía, afecto, cariño, no, no, ese cariño se construye con obra, con trabajo, con plaza, con asfalto, con limpieza, con la gruta, los amores no son entelequias abstractas, los amores son procesos de construcción, en donde vos me diste tal cosa, yo te diste tal cosa, y ahí comenzamos, y comenzamos a construir, y un día construimos un edificio de 10 pisos. Yo no creo que el gobernador Raúl, nuestro amigo Raúl, sea lejano a la gente, creo que él tiene una forma, una forma distinta. Si vos me apurás, yo te diría que en ese aspecto, vincular con la gente, hasta Gustavo me hace acordar más a Lucía, digamos, en esta cosa de cariño, pero yo creo que Raúl a eso lo demuestra con la gestión. Si la gente, si los catamarqueños supieron, a la hora que se levante el gobernador, a la hora que se acueste el gobernador, y lo que trabaja Raúl Jalil, yo creo que valorarían muchísimo más el gobierno que tenemos. Doctor, en este camino, ¿qué análisis hace de esta campaña también, por lo que viene demostrando la oposición, los temas que por ahí se ponen en el día, en el orden público, hubo bajada de precandidatos a funcionarios nacionales, como el precandidato Larreta, precandidato a presidente, Gerardo Morales, actual presidente de la Unión Cédica Radical, ¿cree que los temas se instalan porque realmente los instalan los precandidatos acá locales, o porque en esta llegada de precandidatos nacionales que traen temáticas acá, se terminan instalando estos temas? Yo creo que hay una cosa que deteriora la política como en su vínculo con la gente. Si vos me preguntas a mí, como médico, como político, como ministro de salud, como director de PAMI, ¿tenemos problemas con la salud pública en Cataluña? Sí, tenemos problemas. Claramente que tenemos problemas. Estamos trabajando para resolverlo, ahí estamos resolviendo la infraestructura, estamos tratando de que se instale la facultad de medicina el año que viene, este año, en fin, en eso trabaja. Digo, hay respuestas, como tiene problemas la salud pública en general en la Argentina, más en provincias que están súper alejadas del centro más especializado, por lo cual cuesta mucho más la erradicación de profesionales. Ahora, si hubiera venido el secretario de Cava y nos invita a todos, digamos, hagamos una charla, hagamos un debate, ¿qué les parece? ¿Discutamos la salud del interior? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Y hacemos una discusión académica, científica, política, política de la salud pública de Catamarca o de la salud privada de Catamarca. En un contexto de crecimiento, de opiniones, de irnos todos, de pechar todo para arriba, es una cosa. Ahora, si 15 días antes de las elecciones, entre gallo y medianoche, aparece y dice tal cosa de tal otra, es oportunismo político. Está bien, él se agra a cargo. A esas barbaridades que dijo, desde el oportunismo político, yo no le voy a responder. Si quiere que discutamos política de salud, podamos discutir política de salud donde quieran y cuando quieran. No hay ningún problema. Pero si le saquemos la bastardeada, la política, discutamos en el Estado, por decirlo así más claramente, si para la audiencia le queda finito, discutamos puramente política. Saquemos los intereses sectoriales. Desde ahí construyamos. Yo no tengo ningún problema. Pero mientras tanto, es oportunismo político. Y la verdad, que no digas que este de tal cosa, o aquel tal cosa, en el momento del oportunismo político, está bien. Yo creo que la gente lo toma, lo toma con tanta claridad, o lo deja con tanta claridad, ni sabe quién ha venido, ni sabe qué ha dicho. Doctor, ya para ir dándole un cierre a la nota, y teniendo en cuenta que estamos a muy pocos días de ir a votar, el principal desafío es ese, que la gente vaya a votar, teniendo en cuenta los guarismos que se manejan a nivel nacional, de gente que no fue a sufragar. Es el principal desafío, y yo también quiero decirle a los capitalinos y a los catamarqueños, es construcción democrática, es compromiso cívico, hacemos ciudadanía cada vez que ejercemos el derecho de votar, es un derecho que tenemos el poder elegir a quienes nos van a representar y a quienes nos van a gobernar. Yo le pido a todos los catamarqueños que vayan, que por ahí no puedan ir tempranito, que vayan más a mediodía, más a la siesta, pero que vayan, los hijos que acompañan a los padres, los hermanos que vayan entre ellos, los matrimonios que vayan con los hijos, así les muestran, por lo menos desde afuera, cómo es el acto democrático, que debería ser una fiesta, que debería ser un acto de alegría, un acto consciente de ciudadanía. Eso me parece. Y lo segundo que también le voy a pedir a los catamarqueños, y en particular a los capitalinos, es que voten a Raúl Jalil, gobernador, a Gustavo Sadi, intendente, a Rubén Duzo, vicegobernador, porque estas son las fórmulas que van a seguir transformando Catamarca. Nosotros comenzamos un proceso político en el año 2011, con Lucía Corpazzi, que llevó ocho años de gobierno, llevamos cuatro de Raúl, y queremos seguir profundizando esto, para que hoy podamos entender por qué el empleo privado registrado sigue siendo una realidad en Catamarca, para que podamos entender por qué la minería sigue siendo, es hoy como antes no lo era, claramente una política de Estado, con las dificultades que tiene, con los empresarios que tiene, como usted quiera, pero sigue siendo desarrollándose como una política de Estado, donde tenemos un gobernador, un gobierno, un intendente, y un municipio que han puesto en el medio de la escena al ser humano. Muy bien. Muchas gracias. Doctor, gracias, y bueno, la mejor de la suerte de cara al domingo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre estar acá. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.